Uno de los temas más importantes en estos días es el del acoso que infinidad de mujeres sufre día con día en todo el mundo, y el caso más reciente evidencia la falta de educación de algunos hombres. Hace poco comenzó a circular una grabación, que realizó una adolescente, de 15 años, justo en el momento en que encaraba a un hombre, de 32 que la acosó mientras caminaba por la calle, en Argentina. Que todos vean la cara de este, machito, que encaró a una piba de 15 años por usar short y la acusó de, provocadora. Da impotencia que todos los días las chicas tenga que pensar que se ponen para que estos enfermos no las acosen. Ante el hecho, la adolescente tomó su celular y comenzó a grabar la conversación que mantuvo con su actitud. En el metraje es posible escuchar como este sujeto le dice, me gustaste mucho, ¿puedo darte mi número? Ante la pregunta la adolescente le responde que tiene 15 años de edad, lo que sorprende al hombre pero no lo hace cambiar de opinión, ¿15? Pareces mucho más grande. La verdad, perdóname si te molesté, es que me gustaste demasiado. La chica no se queda callada y le pide que se aleje de ella porque le da asco, pero él continúa y antes de irse le dice, Che, ¿pero tenés 15 años y con ese sorcito? Mamita, provocás demasiado. Finalmente, ella le responde con un insulto y decide publicar el video en redes sociales, mismo que ha comenzado a ser compartido de manera masiva, y que funge como evidencia de que este tipo de situaciones lamentables continúa en aumento. Con información de NTV, Twitter y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.